Muy bien, pues el tema que voy a contaros hoy va muy relacionado con el episodio número uno, que os hablé de Charles Lyell y hoy vamos a hablar de Alfred Wegener, que a Óscar seguro que le suena este nombre. Sí, sí, es uno de los grandes. Es uno de los grandes, Alfred Wegener, que yo creo que es más conocido todavía que Charles Lyell del que os hablé el otro número. Sí, sí, sin duda. Este hombre nació en Berlín en 1880 y murió en Groenlandia en 1930 y os preguntaréis, pues ya, ¿y cómo es que murió en Groenlandia? Pues el hombre era un geofísico y meteorólogo alemán y estaba haciendo pruebas de meteorología y climatología y murió precisamente en Groenlandia pues haciendo observaciones meteorológicas ahí en Groenlandia y estuvo haciendo pues hasta tres expediciones hizo en Groenlandia hasta que al final pues encontró la muerte ahí. Pero por lo que es conocido este hombre y como he soltado poco antes cuando hablabas de las disciplinas y de la tectónica y de las disciplinas, pues este hombre empezó a intuir lo que iba a ser la tectónica de placas, la deriva continental en definitiva. Y pues en 1911 se interesó por el descubrimiento de unos restos fósiles de vegetales de idénticas características morfológicas que estaban hallados en lugares opuestos del Atlántico. Y aquí viene lo de la paleontología, ¿no? Sí, es lo que decíamos un poco de antes, ¿no? De que la importancia de la paleontología aquí no es solo conocer los bichos sino que da muchos aportes a otros campos de la geología, ¿no? Claro. Pero en ese momento había una paleontología ortodoxa y entonces esa paleontología explicaba tales fenómenos recurriendo a hipotéticos puentes de tierra firme que en su día unieron las diferentes masas continentales. Pero este hombre encontró similitudes entre los perfiles opuestos de los continentes de América del Sur y de África y eso le sugirió la posibilidad de que la igualdad en la evidencia fósil se debiera a que ambos hubieran estado unidos en algún momento del pasado geológico. Sí, eso se ve mucho ahí cuando miras un mapa, ¿no? Que se ve África y América del Sur, casi que si los juntas un poco coinciden, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo ha visto esa evolución en el tiempo de los continentes, ¿no? A menos en algunos documentales como estaban unidos al principio, se iban separando. Y efectivamente sobre todo la costa este de América del Sur y la oeste de África tienen bastante similitud. Pues este hombre entonces en el 1915 expuso los principios de su teoría en la obra El origen de los continentes y los océanos y la fue reeditando. Según Wegener, hace unos 300 millones de años los actuales continentes habrían estado unidos en una sola gran masa de tierra firme, que se denominaría Pangea, la cual tras resquebrajarse, por decirlo de alguna manera, por razones desconocidas en ese tiempo, todavía él no sabía el motivo, había originado otros nuevos continentes, perdón, otros nuevos contingentes terrestres sujetos a un movimiento de deformación y de deriva que todavía ahora perdura. Recordemos que las plagas en la actualidad se van moviendo y son el origen de los terremotos. Se mueven milímetros por año, pero en definitiva se sigue moviendo. Pues bien, este hombre planteó esa teoría que fue recibida de una manera totalmente hostil y en ocasiones incluso violenta. Siempre que se saca una teoría de estas nuevas, toda la comunidad científica se pone en contra. Sí, ¿a dónde vas? Hombre, ¿cómo van a estar juntos? Suerte que no los colgaran, ¿no? A este o sí. No, no, todavía en esa época no. En esa época todavía ya había pasado todo eso. Pero vaya, alguna, pues sí, alguna desconsideración y a lo mejor marginación al respecto seguro que tendría. Pero a partir de 1950, no obstante, las ideas de Wegener ganaron rápida aceptación gracias al desarrollo de las modernas técnicas de exploración geológica como podría ser la geofísica en algunos momentos o la oceanografía, en particular el estudio del fondo oceánico. Entonces, bueno, las teorías de la deriva continental se fueron aceptando sobre todo en esa década de los 50-60 en que se empezaron a descubrir las dorsales, las fosas... Las dorsales, qué típico, ¿no? Que te mueres y luego te reconoce en tu trabajo. Sí, es lo típico. Le pasó a muchos científicos, les han pasado. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Menos a Obama, que le han dado el premio Nobel de la Paz. Exacto, Obama empieza por el principio a tener suerte. Este tipo va a saber cómo lo ha hecho. Es un tipo apagado. Pues a raíz de ahí, si tiene la flor en el culo, como dirían, pues a raíz de eso encontraron también la zona de Benioff que, bueno, todos los avances científicos y eso va asociado al hundimiento de una placa bajo otra placa y desde esta época se empezó a hablar de la zona de Benioff que quizá podríamos desarrollar en algún otro episodio porque requiere más tiempo para poder explicar este aspecto. Requiere más tiempo, sí, sí. Pero, pues eso, este es nuestro personaje de este episodio. Alfred Wegener fue rápidamente reconocido como padre fundador de una de las principales revoluciones científicas del siglo XX, en definitiva, que fue la deriva continental.